hola que tal amigos de youtube les saludo una vez más y bueno en el vídeo les traigo sticker para whatsapp en esta ocasión las etiquetas son de victoria el caballero una chica youtuber que pues en su vídeo imita ser una novia tóxica posesiva celosa y evidentemente pues lo sé que son para chicas pero al igual gusto para todos y pues abramos aplicación para que vean cuáles son y ticker y bueno pues ustedes pueden ver los stickers obviamente con frases frases de chicas celosas tóxicas y pues ya saben el enlace de descarga del sticker lo encuentran en la dirección del vídeo y por media file y bueno espero les haya gustado el vídeo denle like y suscribamos y nos vemos hasta la próxima